Hablemos de los batidos nutricionales, ustedes me siguen preguntando qué es que mi tía está tomando este batido, qué es que sí le sirve, qué si no, qué si es malo. Miren, les voy a explicar en este corto video por qué no son recomendables los batidos. Entonces, empecemos por lo primero, hablemos del balance energético. Usualmente cuando una persona baja de peso, baja de peso por dos razones. Digamos que nosotros los nutricionistas jugamos con dos cosas, el ambiente hormonal y el balance energético. Entonces, a lo que le apuntan los batidos es sobre todo el balance energético. Este tipo de productos, para que ustedes se pongan en un contexto, el aporte promedio por batido, por sentada, es más o menos unas 200 kilocalorías. Entonces, imagínense una persona que está en sobrepeso, puede llegar a consumir de desayuno más o menos unas 600 kilocalorías y de cena otras 600 o puede llegar incluso hasta 900 si la cena es muy parecida al almuerzo. Entonces, este tipo de batidos, obviamente cuando uno reemplaza un desayuno de unas 600 kilocalorías por un batido que tiene 200, pues ahí hay una diferencia y estás haciendo una restricción energética de 400 kilocalorías solo en el desayuno. Y en la cena, digamos que tienes un aporte energético de unas 600, también estarías haciendo otra restricción energética de otras 400 kilocalorías. Entonces, restricción de 400 en la mañana, restricción de 400 en la noche son 800 kilocalorías diarias de restricción energética. Esto es una restricción exagerada para cualquier persona, pero imagínense ahora una persona que consume o tiene acostumbrado a su cuerpo a consumir en la cena, por ejemplo, unas 900 kilocalorías, serían unas 700 en la noche. Sería una restricción absolutamente exagerada. Entonces, estos batidos nutricionales, pues obviamente este choque energético lo que hace es que el cuerpo, obviamente, empiece a utilizar las reservas como fuente de energía y haya un proceso de pérdida de peso. Ahora bien, ¿es saludable? No. No es saludable porque si la persona tiene unas demandas energéticas muy grandes, va a ser una restricción exagerada muy alta. Y al hacer una restricción exagerada muy alta, lo que va a pasar es que tu cuerpo va a leer eso como un estado de emergencia. Y al leer un estado de emergencia, bueno, primero en un principio vas a bajar muy rápido, después te vas a bloquear y apenas vuelvas a comer normal, vas a hacer rebote. Y por eso muchos de ustedes me dicen, ay no, me tomé el batido, pero hice rebote. A mí no me sirvió, ¿por qué alguna gente no le sirve? Porque obviamente si tú eres una mujer petite que está en sobrepeso y te has acostumbrado a tu cuerpo, por ejemplo, a comer porciones pequeñas, resulta que tu desayuno es de 250 kilocalorías y tu cena es de 200 o de 150. Pues en el batido te estás consumiendo 200, o sea, al día vas a tener una restricción energética de 50 kilocalorías nomás. Entonces ahí no va a haber ningún cambio, te vas a mantener en tu peso. Entonces una gente dice, no, es que a mí no me sirvió. Y el otro dice, no, a mí me sirvió, yo bajé muchísimo. El otro dice, no, es que yo hice rebote. Claro, porque es que no hay un control energético real, hay algunas personas que tampoco les sirven porque su causa real del proceso de sobrepeso o el proceso por el cual no bajan de peso es porque también tiene un ambiente, algo que en el ambiente hormonal está causando o es el factor determinante del mantenimiento del sobrepeso. Entonces por eso a algunas personas les sirve, no les sirve. Hay algunas que le pegan en el clavo, pero es pura suerte, es pura suerte porque si tu adecuación energética coincide con que esta restricción es saludable para ti y tu ambiente hormonal no está dañado, pues en cierta medida vas a poder bajar de peso con este tipo de cosas. Ahora bien, ¿esto es saludable? No, no es saludable. Porque aparte de eso de la restricción energética, pues obviamente, ¿dónde me dejas el tema hormonal? Eso por un lado. Por otro lado, este tipo de batidos, todos se parecen. La gran mayoría de la fórmula de estos batidos, yo tuve la oportunidad de hacer un análisis de todos ellos y la fórmula es muy parecida. Uno le ponen que fructólicos ocaríos, otro le ponen que esquemas de vitaminas, otro le ponen que más omega, que hdmb, como para diferenciarse. Pero si tú miras la fórmula, es muy parecida en todo este tipo de productos. Entonces, la gente está pagando 100 mil pesos por un producto que se parece al batido de... al nutren de agua, por ejemplo, que cuesta 30 mil en el mercado, ¿sí? Entonces, uno podría bajar de peso comiéndose la... en vez de tomarse un batido comiéndose la galletica en el desayuno y la galletica en el desayuno en la cena, que aporta las mismas 200 kilocalorías. Y el efecto va a ser exactamente el mismo. Una galleta que cuesta, no sé, 2 mil pesos, mil pesos, con respecto a un batido que cuesta 100 mil. Realmente, esto para hacerles un comparativo. Ahora bien, no estoy recomendando que hagan eso, por favor, no hagan eso en casa. Simplemente es para darles un contexto de lo absurdo que es bajar de peso con eso. Sin contar los estudios de hepatotoxicidad que tienen este tipo de batidos. Este tipo de batidos, la marca más reconocida, que no puedo decir el nombre porque si no me llaman a amenazarme, como ya lo han hecho en el pasado. Este tipo de productos ya tienen estudios de hepatotoxicidad. Porque lo que repasa y acontece es que esta marca ha recomendado este producto como la nutrición de futuro revelada. Y la gente lo toma de forma sostenida en el tiempo. Y con los fitoterapéuticos, que eso incluye, no solamente lo toma, sino lo toma con una infusión de té y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, todo eso hace una repercusión de sobrecarga en el hígado y ya hay casos de hepatotoxicidad. Otra de las cosas que este tipo de compañías sustentan, hay una en especial que sustenta, que es que tienen un premio Nobel. Es que tenemos un premio Nobel y el premio Nobel trabaja con nosotros y no sé qué. Y todos los profesionales de la salud que llevamos años trabajando en esto e investigando en el tema, no tenemos ni idea de dónde estamos parados. El premio Nobel que ellos tienen es en óxido nítrico. Entonces, imagínense. Es como si yo les dijera a ustedes, no, es que yo he estudiado toda la vida sistema respiratorio, toda la vida, y tengo premios en eso. Pero yo les hago a ustedes recomendaciones de nutrición. Entonces, no tienen nada que ver los huevos con las tajadas, como diría mi abuelita. Entonces, aquí las cosas son absolutamente manipulación de la información en ciencia para dar un punto de vista de que las personas son netamente capacitadas y formadas sobre este tipo de productos. Entonces, mis amigos, con el tema de los batidos no hay ciencia. No hay, no, esto no es un producto pues revelado, generado por Dios. Lo siguen vendiendo como la solución. Y lo que yo sí les puedo decir, así no nos guste, sea una verdad antipopular, los buenos hábitos es lo que cambia vidas. Ustedes pueden tomarse el batido que ustedes quieran, pero si ustedes no cambian los hábitos, yo les aseguro que en cinco meses van a ganar el peso que perdieron. Sobre todo si hay un ambiente hormonal ya afectado por malos hábitos. Entonces, así no quedáramos a hacer la tarea, así queramos soluciones fáciles. Lo que van a hacer es perder tiempo y plata porque van a volver al mismo punto donde les va a tocar hacer un plan de alimentación, cambiar sus hábitos, lo que no querían hacer desde el principio. Entonces, espero que esta información les sirva. Es con todo el amor del mundo. Y soy así como de clara y de escueta para que les quede súper claro y que dejen de utilizar este tipo de productos como una solución para adelgazar. Que tengan un bonito día, chao, chao.